Dan a conocer el programa de planificación de los trabajos de inicio de la temporada de captura de langosta. Es el presidente de la Sociedad de Cooperativas Pesqueras, Eduardo Pérez Cacín, quien nos informa. Hoy estaríamos llevando la asamblea de arranque de temporada. Es una asamblea de planificación de los trabajos como inicio langostero, temporada 2012-2013. La temporada inicia el primero de julio, finaliza el último día de febrero. Para la temporada 2012-2013, dijo que se ha previsto capturar 25 toneladas de langosta viva y 8 toneladas de cola de langosta en los dos campos de pesca que tienen. Estamos previendo una captura entre 25 toneladas de producto vivo, en este caso la langosta entera. También la captura de unas 8 toneladas de cola de langosta, aquí en la enarrada de Cozumel. Son dos campos de pesca, Cozumel y en la colonia de pescadores de Marielena. Además dijo que en la asamblea se abordarán temas importantes en beneficio de los pescadores. Además se ratificará el plan para el establecimiento de refugios pesqueros, así como la propuesta para crear 7 áreas de reproducción de especies de escama. Hoy también se va a ratificar una propuesta de establecimiento de refugios pesqueros, que es esta. Hay unos planes de trabajo en la bahía. Hay una propuesta de crear 7 áreas de no pesca. Esto va a servir como zonas de reproducción. Hay también una subzona de no pesca muy independiente de ese proyecto, donde se va a proteger el producto de escama. Pero Escacín comentó también que se abordará temas sobre la protección de los pescadores y el plan de rescate en caso de la presencia de algún huracán. Y también viene la temporada de huracanes y tenemos que nombrar un comité interno de la propia sociedad que se encarga de movilizar a los socios de la colonia de pescadores Marielena en caso de un aviso de huracán. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.